Mirá vos, desagotan el baño, desagotan el baño químico en pleno Mar del Plata. Mirá vos, mirá vos. Esto es lo que van las cataratas que nosotros vemos, ¿eh? Esto es lo que va, señores. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pasa que estás desagotando un baño. ¿De la municipalidad? Sí, que sea de donde sea. Esto es una barbaridad en Mar del Plata. Esto es una real barbaridad. No se puede creer lo que estoy viendo. Se puede creer, Dios. No se puede creer. No, 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 se puede creer. No se puede creer. Esto es en Mar del Plata. Esto ver nuestros turistas en Mar del Plata es una vergüenza, señor Intendente. Una real vergüenza.